Más bien la psicología en la música, porque también necesitas, sí, bastante, necesitas estar observando, o sea, el poder llegar y cantar, pues lo puedes hacer y por gusto, como muchos lo hacen y cantas y todo, pero cuando comercializas en este sentido la música, pues sí hay ciertos elementos que son importantes, ¿no? Como observar al público, identificar qué tipo de público es, qué tipo de música les gusta, como qué tipo de ambientación, que no va a ser la misma para chavos, cuando son adultos mayores, ¿no? O sea, todo eso es observación y todo eso tienes que estar como aplicando estrategias para que la gente se divierta, ¿no? Que es el chiste, o sea, no nada más es cantar, sino también interactuar y que se diviertan, que participen, que se involucren contigo con lo que estás haciendo y obviamente que queden contentas con lo que estás ofreciendo como producto. Totalmente, oye, sí, me queda súper claro porque como todo, como público, ¿no? A veces sí como que, a ver, yo no me considero como el artista porque no, tuve un rato de lo que era. Yo conozco tu, yo, artista. Sí, ahí en el YouTube hay videos muy así. Yo digo que cantes. El palomás, ahorita eres exclusiva, ¿no? El palomás, el palomás. Pero sí, fíjate que eso es muy curioso porque hace mucho tiempo, en mis ayeres, tenía yo como 15, 16 años y me di como ese año sabático, como ese año de, ya sabes, entre el momento de rebeldía, de, ah, no quiero hacer esto, yo la prepa no la terminé, este, era una escuela normal, fue una escuela abierta, entonces tenía mucho tiempo libre entre la semana. La música, en el caso mío, viene desde mi papá, desde mi abuelo paterno, desde mi bisabuelo y todo eso, andaba por ahí en un grupillo y todo, y le hacían ahí al cuento, ¿no? Mi papá es muy apasionante de la guitarra y de la música romántica y crecí escuchando tríos, boleros, todo lo romántico, y no, hombre, entonces. Esa no me la sabía. Sí, fíjate, crecí ahí con mi papá, yo recuerdo a mi papá siempre estando tocando guitarras, múltiples guitarras que también tenía, es un amante coleccionador de ellas, y yo como que, ya sabes, de niño como que no le prestas mucha atención, yo aprendí a tocar guitarra realmente por accidente, porque como fui el primer varón, hijo varón de mi papá, en la familia, pues yo creo que por afín a, era como, oye, tu hijo no toca guitarra, no canta, ya sabes, ¿no? Esos son los papás, como que queremos que, sí, exacto, exacto, las proyecciones, mi hijo canta, no, es que no me gusta, es que tienes que cantar porque yo canto, no, entonces, era así, y yo recuerdo que yo no quería, no quería, y entonces, mi papá, este, me empezó a pagar, para que yo aprendiera a tocar. Guau, así para que me hagas quedar bien, órale, sí, veinte pesos, la mincha clase, órale, y sí, aprendí a tocar guitarra, como, ay, estaba yo en primaria, tenía yo como, cuarto año, quinto año, no recuerdo bien, y no me, no me, no me enganchaba, porque en ese momento, pues era el tema de juego, ¿no? Era el tema de ir con los primos, la casa, correr, saltar, y, ay, la darte, y todo chingón, y pues no querías estar con los adultos, pues, no, qué asco, no, el alcohol, ahí fuman, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que mi papá era como, pasaba yo a tomar agua, y era como, ey, ey, ven, 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 cántate una canción, ven, y digo, no, papá, ven, canta, no, que no sé qué, entonces, no era mucho mi pasión, porque como tú lo mencionas, bueno, yo en lo personal, en ese entonces yo tenía muchísimas, pero muchísimas inseguridades como niño, ¿no? Yo era el niño típico gordito, ¿no? De risa, de pachoncito, con melón, y pues no era como mi enfoque en ese momento, pero agradezco la música, porque la secundaria fue un tema importantísimo, yo creo que la música hace cosas extraordinarias en las personas, ¿eh? O sea, porque funciona de mil maneras, actualmente, para mí es un desestrés, porque así fue como lo tomó mi papá, yo entendí ya con el paso del tiempo que mi papá es muy amante de la música, porque todos los viernes, él tiene años, 30 o 35 años, creo, en una rondalla que se llama universitaria, de años cabrones, ¿no? Que en su momento tocaron con la ronda de saltillo, y artistas, y tocar en el grito, y ya tú sabes esas experiencias, que estar en camerinos, ver artistas, y eras una rondalla local, entonces, él la tomó como un desestrés, él es médico, entonces, pues, yo creo que trabajar de médico debe de ser algo cabrón, un estrés cabrón de que no se te vaya una vida, supongo, supongo, creo, no sé, sí, ¿no? Entonces, todos los viernes, fíjate que yo veía que él se iba con su guitarra, y ya me voy al ensayo, negra le dice a mi mamá, no, negra, ya me voy al ensayo, y se iba, yo como que empecé a observarlo, verlo, hasta que en cierto punto, ya yo a la secundaria, que ya conocí como las niñas y esto, y yo era, pues, yo nunca me consideré como el más popular ni nada, pero la guitarra, y cantar, entendí en ese momento que te abría las puertas. Caían desmayadas. No, sí, no, sí, sí, pero por lo feo que cantabas, no, 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 pero abrían muchas puertas en el tema social, Eli, que yo creo que tú lo has vivido, ¿no? El hecho de que tú llegues a una fiesta, y como que esté todo apagado, y como que sí, como que nadie, y el que, oye, ella canta, o él canta, a ver que canta, no, no, bueno, a ver, pásame una guitarra, está bien, a ver, no, no venía preparado, ¿no? Pero me sirvió bastante como, como, yo sí lo llamaría como una terapia, ¿eh? Muy cabrona de seguridad, de ahí igual los amigos te empujan a concursos de canto. Sí, sí, sí. Y yo digo que cantes. Chido, chido, gracias. Mira, se van a quedar tus seguidores con la duda de cómo cantas. Ahí hay videos, síganme en Instagram y allá vas, ahí, ¿no? Entonces, esta parte a mí me encantó, y al final, pues, todo lo que conoces, ¿no? Este, todo el, todo, eso es que es un mundo diferente, porque a ti te ven como la cantante de, ay, mira, qué padre, ¿no? Ay, qué calidad vocal, pero pues atrás tú también tienes como tu, tu historia, como todo lo que estás platicando. ¿Cuál dirías tú, Mieli, que fue el momento más crítico? ¿Cuál dirías tú?